Hola que es, jueves 30 de julio del 2015, tenemos el key número 118, el espejo magnético. Hoy comenzamos 13 días guiados por el espejo, comenzamos una nueva onda encantada. El espejo es el sello 18, el tono es el tono número 1 que nos indica el propósito. El propósito de estos 13 días, como comenté, lo guía el espejo. Hoy es un día para vernos reflejados en los demás. Las relaciones son un espejo, nos muestran nuestro espejo ahumado. Entramos en el salón de los espejos. Todo eso que nos molesta de los demás, que nos causa conflicto interno, es algo que debemos de trabajar en nosotros. El espejo también es representado por el cuchillo, el pedernal. Estos 13 días se nos brinda la oportunidad de poder discernir, poder cortar todas esas partes, situaciones de nuestra vida que ya no nos son benéficas, cortarlas para tomar el camino que deseamos transitar. Estos 13 días se nos recuerda prestar atención al orden, si nos damos cuenta realmente, todo es un orden perfecto. La naturaleza, el cosmos, sincronizarnos con ellos. Los días espejo son días para prestar atención a nuestras sombras, prestar atención a nuestro espejo ahumado. Ya que el espejo refleja lo que es, no miente. Mírate, mírate al espejo profundamente, sin crear juicios. Hoy es un día, estos 13 días para trabajar en nosotros. No podemos realmente integrar, cambiar algo. Si no lo reconocemos, todo empieza con el reconocimiento de las sombras, de que tenemos esta dualidad. Las sombras realmente no son malas. Nos avergonzamos, las escondemos. Sin embargo, es ahí donde se encierra el mayor potencial de luz. Si todo fuera luz, no se verían las formas, se difuminaría. Es por eso que en este universo de dualidad, existe el contraste. Es a través del contraste que evolucionamos. Solucionamos, usualmente a través de las crisis. Si estás pasando por una crisis intensa, estos 13 días te recuerdan. Que aceptes lo que estás viviendo. Es un reflejo de lo que tienes que vivir. Es para aprender. Sin entendimiento, sin crisis, no hay entendimiento. Desafortunadamente. Utilizamos a las sombras, pero no dejamos que nos utilicen. Cada uno de nosotros somos adictos a una, especialmente o dos. Emociones. Emociones de sombra. Hay gente que es muy iracunda, hay gente que es muy celosa, hay gente que es muy victimaria, hay gente que es muy depresiva. Identifica cuál es la sombra, tu espejo ahumado estos 13 días. Ten compasión. Y cada vez que salga, presta atención y ve de dónde viene. Por qué reaccionamos. El tono uno nos indica ese propósito. Es el inicio. Realmente, prestar atención a nuestro espejo ahumado. Guía el espejo, la energía se duplica nuevamente. Conócete a través de una sabiduría ancestral, conoce las tendencias energéticas. Nada te define, pero sí hay tendencias. Cuando conocemos las tendencias arquetípicas de los hechos, nos ayuda a conocernos, porque nos ayuda a trabajar la luz y la sombra más conscientemente. Si te interesa una lectura, visita factormaya.com Recuerda quién eres. Gratitud infinita en la que es Kamanipalán.